Bienvenidos en un video más y en este video le vamos a presentar el que representa a este municipio el nombre que le dio a este municipio de Miguel Ramos Arispe José Miguel Ramos Arispe, que normalmente se conoce porque nosotros somos Ramos Arispe Bueno, este es el altar, ¿le pueden mostrar para allá? Este es el altar que en honor a él, especialmente a él, que le hicieron este altar y pues aquí nos va a contar ahorita el buen amigo, más breve, de lo que es el personal que le dio a este municipio que fuera de esta federación como actualmente la conocemos y antes, un dato por eso es que antes Ramos Arispe se llamaba El Capelanía las tres escuelas que se llaman así, que se publican en los libros, parece que nació en El Capelanía pero en su honor, ya en 1980, dos Ramos Arispe y eso no se lo pusieron porque nació aquí nació aquí en Éterna, nació aquí y subió a la oración de Cádiz hasta aquí y ya de ahí empezó a escalar en el grupo de barra 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 Bueno, así nos participó el buen amigo que es, bueno, especialmente en el altar de... la verdad que es muy bonito, no sé, y algunas historias de esto siempre lo habéis que yo no sabía yo eso, pero se venimos de encontrar ahorita aquí en esta feria del tamal y del pan de funk, ¿verdad? Bueno, pues así nos terminamos en esta breve sobre este principio, en especial a José Miguel, José Miguel Ramos Arispe así que nos vemos a la próxima en un video más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!